El robo de identidad infantil se produce cuando alguien usa la información personal de un menor para cometer fraude. Un ladrón puede robar la información de un niño y usarla para conseguir un empleo, obtener beneficios del gobierno, atención médica, servicios públicos, préstamos para autos o incluso una hipoteca. Evitar descubrir y recuperarse del perjuicio causado por el robo de identidad infantil puede ser un desafío. Expertos aseguran que diariamente se reporta el robo de identidad de menores por Internet. Utilizan una técnica llamada ingeniería social y básicamente lo que hace esta técnica es que suplantan la identidad de otras personas para engañar al menor y muchas veces lo que hacen es que los hacen ingresar a páginas web que no son ciertas o que no son verdaderas, más bien, o les envían correos electrónicos con unos links para que ellos completen alguna información y lo que están haciendo es robar la identidad y acceder a la información confidencial de los menores. Una vez que logran infectar los dispositivos de las víctimas, los ciberdelincuentes extraen los datos personales almacenados en los dispositivos o navegadores de Internet. Se vuelve un poco complejo el tema porque es que finalmente cuando un ciberdelincuente roba la identidad de un menor, pues está robando la identidad de una persona que no tiene antecedentes, que no tiene delitos, que no tiene multas, que no tiene infracciones y esta información muchas veces la venden en la dark web, que son unos sitios donde alguna gente compra este tipo de información y es importante para ellos y pues esto hace que se vuelva más interesante y sea un mercado negro de esta información. Ahora, ¿qué información están robando principalmente los ciberdelincuentes? Están robando principalmente nombres, direcciones, teléfonos, documentos como el pasaporte, por ejemplo, de los niños y también algo muy importante y son credenciales financieras o bancarias. Algunas veces, algunas cuentas de, por ejemplo, videojuegos o de compras online, están los datos de las tarjetas de crédito de los padres de los menores y esta información puede llegar a verse comprometida a través de este robo de identidad. Estos son algunos consejos que ayudarán a fortalecer la protección de los datos personales de la familia y en especial de los niños. Primero, enseñar a los niños a no compartir datos innecesariamente. Conversar con ellos sobre cómo usan las redes sociales y lo que normalmente les gusta publicar. Explicarles por qué no deben ingresar la dirección de su casa o datos personales al aceptar solicitudes de amistad de personas que no conocen. Segundo, es imprescindible crear buenos hábitos de uso de contraseñas. Enseñarle a la familia a crear contraseñas largas, difíciles de adivinar y únicas o usar un administrador de contraseñas. Recordar que no se deben reutilizar las contraseñas para diferentes servicios o sitios web. Tercero, proteger todos los dispositivos. Solo enviar datos personales online cuando la conexión a Internet sea segura. Esto significa que se debe evitar usar las redes de Wi-Fi públicas o cualquier conexión a Internet que no sea de confianza. En una conexión no segura, los estafadores pueden interceptar fácilmente todos los formularios que se envían. Cuarto, desechar los documentos confidenciales en forma segura. Si es necesario, deshacerse documentos físicos viejos que contienen datos personales. Es importante destruirlos antes de descartarlos. No olvidar que los dispositivos electrónicos y de almacenamiento de datos que ya no se utilizan también contienen mucha información personal. Algunos de ellos ofrecen una función de borrado para desechar de manera segura todos los datos guardados. Y quinto, enseñar a los más pequeños a identificar mensajes sospechosos. O sitios web que podrían intentar engañarlos para que envíen sus datos personales. Considerar usar un anti-phishing que puede incluirse como parte de una solución de seguridad cibernética. De esta forma, si algún miembro de la familia intenta abrir un sitio web de phishing, la solución anti-malware lo advertirá. Lo primero es la educación. Creemos que ahí es lo más importante en lo que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Y es justamente decirles que tienen que estar prevenidos justamente cuando les llegue información de personas que no conocen. Normalmente puede ser a través de chats, puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de estos videojuegos que son en línea, donde juegan con personas que no están ni siquiera en el país y que ni siquiera conocen. Este tipo de personas pueden hacerse pasar por niños también y pueden estar robando información de los menores. Ahora, otro consejo que damos desde SEDE en Colombia es que se cuente con una solución anti-phishing dentro de los equipos de sistemas de los niños. Esta solución va a permitir que en caso de que quieran suplantar una página web o que sea un correo malicioso, pues esta solución va a detectar y va a evitar que eso pase. ¿Cómo podemos denunciar este tipo de cosas? El CAI de la Policía Nacional, hay una página de la Policía Nacional a través de la cual podemos ingresar y podemos hacer este tipo de denuncias de cibercrímenes o ciberdelitos y la Policía Nacional seguramente nos va a poder ayudar con esto. ¿Quiénes van a ser los más vulnerables en este caso? Claramente los adultos también podremos llegar a ser víctimas de este robo de identidad, pero hoy en día los menores de edad son quienes son más vulnerables, son más incautos, no tienen tanta experiencia, seguramente no tienen la información que nosotros tenemos, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ayudar justamente a los menores con este tipo de cosas. Ahora, otra de las maneras de prevenir este tipo de situaciones, además de la educación, además de tener un software que permita tener un anti-phishing, es tener un antivirus licenciado y también tener actualizados los sistemas operativos, tanto de los equipos móviles, celulares, tablets, como de los computadores de escritorio o portátiles. Esto finalmente hace que se reduzcan las brechas de seguridad y va a permitir que la información esté mucho más segura. En algunos casos existe una conexión entre el fraude y el bullying. Esto significa que, en algunos casos, puede ser que el atacante conozca personalmente al menor. Por eso siempre será mejor denunciar a las autoridades.